Bueno que chala amigos de Ponyto Jason, bienvenidos a mi canal y de verdad muchísimas gracias por esos comentarios, por esos me gusta parceros, gracias, muchísimas gracias, de verdad gracias por suscribirse, gracias por esos me gusta, he notado muchísimo apoyo en ustedes, gracias parceros para los que están conectados, de verdad un abrazo muy enorme para ustedes y para toda su familia, gracias por suscribirse y bueno chicos, hoy me puse la camiseta de Colombia porque hoy me puse la camiseta de Colombia. Hoy me puse la camiseta de Colombia, si señores, hoy 20 de julio de 2022, día de la dependencia de mi linda y hermosa Colombia, de verdad bienvenidos a los colombianos que están viendo este video, de verdad gracias, entonces parceros, vamonos con este video, pero acá me acaba de salir un mensaje, voto de footies, de la elección de un jugador que recibiste, elige cual de los 3 nominados quieres que reciba, un ítem de ganador footies, los dos nominados con los más votos recibirán un DSP de jugadores footies especial que se lanzará la semana que viene, la mejora temática de esta semana es de 5 estrellas en movimientos hábiles, entonces vamos a ver cual nos va a salir chicos, si señores, si señores, acá lo tenemos, vamos a ver, parece que tengo algunos ítems, si tengo algunos ítems, si señores, vamos a ver cual es el footies del día de hoy, si señores, una elección, selección, vamos a ver, elección de jugador, voto de footies, artur cabral, rafinha y alexander pato, vamos a ver cual vamos a escoger chicos, vea, todos brasileros, vamos a escoger rafinha, vamos a ver, rafinha me parece muy buena carta, vamos a enviar esto ya, y ahora si, nos vamos con los videos que a nosotros nos interesan, cierto, entonces vámonos con estos videitos, si señores, de favoritos, ay no lo puse en favoritos, bueno, bueno, no importa, vamos a hacer el día de hoy chicos, si señores, vamos a hacer, ya les cuento que vamos a hacer, vamos a hacer, verá, ya se me olvidó aquí, vamos a hacer, no mentiras, mentiras, vamos a hacer desafío comodines de invierno para reclamar la ficha de verano, si señores, y vamos a hacer, no sé, no recuerdo, y vamos a hacer, cual era el otro, no, el otro era, ah, se me olvidó, se me olvidó, lo tenía calístico, en serio, en serio, se me olvidó, no, yo los tenía calísticos, muchachos, pero que pasa, no, Kidling, no, elección de jugador, tampoco, elección de jugador futies, creo que es este, si, chicos, eso es el que vamos a hacer, bueno, vamos a hacer, elección de jugador futies, si señores, y vamos a hacer, desafío de comodines de invierno, y, que más vamos a hacer, no, no vamos a hacer nada más, solamente esos dos, no más chicos, entonces, vámonos con desafío comodines de invierno, vamos a ver como nos va con este desafío, la verdad, es demasiadamente fácil, creo que es uno de los más fáciles, aunque utilicé jugadores que me salieron en sobres, ustedes, ustedes lo pueden hacer allá en sus casas, y les va a funcionar, piden una química, aproximadamente 85, de 70, perdón, y se logró con el 85, entonces, les va a funcionar, al peluche, me pasé un poquito en la valoración, pero, bueno, si un poquito nos pedían una valoración, bueno, una calificación de 65, la hice de 71, entonces, les va a funcionar, chicos, de todos modos, si ustedes no quieren, poner estos DFC, por ejemplo, estos dos jugadores de más de media 75, pueden poner dos jugadores de 70, y, por ahí de 70, 71, pueden poner estos dos jugadores de la liga de México, pueden buscar dos jugadores de estos, y los pueden intercambiar, por si están muy, muy, muy costosos, entonces, vamos a mostrar los nombres de los jugadores, pero los objetivos eran los siguientes, países o regiones mínimo 3, clubes mínimo 5, jugadores de la misma liga máximo 6, jugadores especiales mínimo 2, calificación global mínimo 65, química del equipo mínimo 70, se logró con el 85, chicos, este desafío les va a funcionar, solamente es que compren los jugadores, los ubiquen, no es nada más, es un DFC, demasiado fácil, la verdad, fue muy fácil de hacer, Isaac Lidberg, es un propietario, todos son propietarios, Tibor Haliboxic, Halibovic, vámonos con Cian, otro MCO, sí, señores, Adit Auzar, vámonos con Medio Centro de México, Arturo González, es un propietario, vámonos con Carlos Rodríguez, vámonos con Medio Izquierdo, Sebastián Córdoba, vámonos con Defensa Central, Alexis Peña, Defensa Central, perdón, esto es un portero, vámonos con Sebastián Vegas, vámonos con Michael Heidling, y el último de nuestra platilla, chicos, Iván Rodríguez, y es un propietario de México, de Puebla, Aúsa a todos los pueblanos, que están viendo este video, chicos, vamos a ver esto ya, chicos, excelente, muchachos, nos van a dar esa fichita, que nos sirve muchísimo, nos sirve bastante esa fichita, y desafío de comodines de invierno, completado por el pollito Jason, excelente, muchachos, completado por el pollito Jason, bien, 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 eso me gusta, y nos van a dar un pack de oro, pensaría que ese pack de oro es demasiado sencillo, muy, muy, muy fácil, y ahora sí nos vamos con, nos vamos con Día de Votación Futies, sí, señores, Día de Votación Futies, y tiene una caducidad de dos días, acaba de salir muchachos para que lo hagan, la verdad, está demasiado fácil de hacer, yo utilicé jugadores que me han salido en sobres también, pero la química, la química me da 100, y pedían una química de 45, la verdad, es demasiado fácil este CBC, nos pedían jugadores de adquisición mínimo uno, tienen que poner por lo menos un jugador que les han salido en sobres, entonces, muchachos, para que les funcione este CBC, no pueden, estos mismos, si ustedes compran estos mismos jugadores, todos, si los compran, no les va a funcionar por el primer objetivo, tienen que poner un jugador que a ustedes les han salido en sobres, puede ser cualquier español de la Liga Santander, cualquiera, lo pueden ubicar donde ustedes quieran, y les va a funcionar, que sea por lo menos de más de media 76, 77, para que les pueda funcionar. Entonces, vamos a mostrar los nombres de los jugadores para que ustedes tengan en cuenta cómo ubicarlos. Benjamín Lecomte, vámonos con defensa derecho, Leandro Cabrera, defensa central del Barcelona, Eric García, Martred, vámonos con un portugués, vámonos con Rubén Miguel Núñez, defensa izquierdo, que este es un defensa central, Gabriel Armando de Abreu, vámonos con Mediocentro, Darko, de España, un saludo a todos los españoles que están viendo este video, saludos, parceros, de verdad, gracias muchachos, gracias por estar conectados, he visto mucha audiencia de España, Ander Guevara, Lajo, también es un propietario de Francia, Michael Malza, otro español, Salvador Sánchez Ponce, 600 monedas, costó eso, vámonos con Francisco Alcácer, es su propietario, y el último de nuestra plantilla, chicos, Mirto Uzuni, también es un propietario, vamos a enviar esto ya muchachos, sí señores, vamos a enviar esto, nos van a dar un pack de jugadores de oro Prime, a mí me gustan los Prime, yo no sé, pero a mí me parece bueno, día de votación, FUPTIES, completado por el pollito Jason, excelente muchachos, muy, muy, muy bien, vamos a ver, vamos a ver que nos va a salir chicos, listo muchachos, vamos a ver, vamos a ver que irá a salir, que irá a salir muchachos, que nos irá a salir, vamos a ver que tal está la suerte el día de hoy, bueno, los dos son transferibles, o sea, todo lo que me salga acá, se puede vender en el mercado, y eso me gusta, eso me parece muy bien, vamos a ver, nos vamos con el primero, dice que son 12 ítems, con uno especial, vamos a ver chicos, que tal está mi suerte el día de hoy, será que me va a salir algo, será que no me va a salir nada, pirotecna por los lados, y no salió un reverendo rábano, Brozovic, media, medio centro defensivo, media 84, vamos a ver que más va a salir, mis contratos me sirven, y vamos a enlistar este jugador, vamos a enlistarlo, y nos vamos con el otro solo, antes de abrir este sobre chicos, quiero darles las gracias a todos mis suscriptores, a todas las personas que están llegando, a mi canal de Pollito Jason, los invito parceros, los invito a que se suscriban, la verdad es demasiado fácil, entonces solamente, entra a mi canal, se suscribe, no es nada más, es gratis, y la idea es que le den en la campanita, para que ustedes sigan recibiendo, más notificaciones, de todos estos videos, que seguiré subiendo, sobre FIFA 22, y próximamente FIFA 23, también quiero darles un saludo, a Soulcore Games, y a ColdGamer, que han sido compañeros, de SBC, de juegos, ellos también suben contenido, a los canales, también, en la descripción, de los videos, de mis videos, están los links, para que se vayan, y se suscriban chicos, la verdad suben contenido, muy 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 interesante, muy buenos, así que los invito, para que se suscriban, también al canal de ellos, pack de jugadores de oro, Prime, especial con un GLB, de más de 82, 6 especiales chicos, vamos a ver, que va a salir, el día de hoy, no salió nada, mierda, no salió un reverendo, Kovacic, nah, es que Kovacic, eh, bueno, vamos a enviar esto, ya al club chicos, tenemos para vender, vamos a enlistar, este de una vez, Boca Yoko, y Bruno Guimaraes, Bruno Guimaraes, listo chicos, de verdad, muchísimas gracias, por haber visto este video, espero que les guste, bastante, espero que lo hagan muchachos, a veces salen cosas, muy buenas, a veces no sale nada, como el día de hoy, que no me salió, un reverendo culo, no me salió nada, pero no importa muchachos, la idea es que ustedes, hagan estos SBC, salgan sus casas, les va a funcionar, al peluche, y no los molesto más, y como siempre lo he dicho en mis videos, disfruten la vida, y sean felices, feliz día de la independencia, para mi linda y hermosa Colombia, nos vemos en el próximo video, chao parceros, un abrazo enorme, chao, bueno, no salió nada, no, chao, 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 ¡Suscríbete!